El lado de la baranda Se oye decir a la gente Es el contrario del diablo Bocanas, así le llaman Y lo cuida el baño y el sano En el carril daban paja Claro y blanco apostadores El diablo probando suerte Con nuevos entrenadores El diablo llegó primero Se asombraron los señores En las carreras que tiene Nadie lo había hecho correr En la cuadra de los diablos Lurias lo empezó a mover El cubaco soltó carrera Nadie lo podía creer Se nos apareció el diablo Decía la gente gritando De veras que si lo traen Ocho, nueve Voy a este lado Voy a este lado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ha, 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 ha Ha, ha, ha ¡Mira el amarillo! ¡Mira el amarillo! ¿Qué vinieron, cienes? Bueno, bien, el solo de este lado. Se nos apareció el diablo, decía la gente gritando. De veras que sí lo traen, porque aquí paso volando. Y paguen, paguen la meta, los que encontraran le apostaron. Antes de sus compromisos, el diablo cobró factura. A un caballillo muy ligero, que le llaman vitaminas. La lista apenas empieza. No crean que aquí se termina. Recuerdos inolvidables, cuando ganó las sextetas. ¿Dónde entró el daniboy y el jaguar a darle guerra? Cuando rey, M y el grande, llenaron las demás puertas. Pastras y Mario en los dueños, el Tacho y Candy lo cuidaban. Cristian suyo, quien las rienda, su confianza deposita. Y el agua a la San Felipe, ahí es donde lo cuidan. Se nos apareció el diablo, decía la gente gritando. De veras que sí lo trae, porque aquí paso volando. Y paguen, hay en la meta, los que encontraran le apostaron. Música 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 Música